Vuelta por Toledo Nos vamos a dar una vuelta por Toledo. Dos mil años de historia avalan nuestro recorrido. Vamos a ver si arranca la moto. Aquí tenemos un grupo revolucionario a la derecha. Nos queda muy poquito para salir. De hecho ya salimos. Salimos ahí media. Ya os voy contando. Esta es la plaza de Zocodobet. Sub Abdawah. Mercado de las Bestias. Aquí se ajusticiaba la peña. Y hasta había corridas de toros amigos. Y la peña por la Inquisición. El Corpus. El Corpus Cristi sale de aquí. Interés turístico internacional. Había un mercado aquí del martes. Sí. Antes había que pagar un 10, ¿no? Para entrar. Para entrar. Para entrar al mercado, ¿no? Para entrar a la ciudad. A la ciudad. Muy bien. El Palacio de Congreso, ¿por donde andan? Por donde están las escaleras. ¿Donde están las escaleras? Muy bien. Vamos hacia la puerta de Bisagra. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué sabías tú de que has de entrar ahora? Nada. Que no contagiara a los enfermos a la ciudad. No, que hice un hospital fuera para que los enfermos no contagiaran al resto de la ciudad. Ah, para que no subieran. Tula y Tula. 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 Ciudad de Toledo en Árabe. En 1565, los cristianos, bajo el mando de Alfonso VI, conquistan la ciudad. ¿Cuándo vas a pasar? Pues dentro de un buen rato. Esto le va en la ciudad de las tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos. Convivieron muchísimo tiempo. Las huellas quedan amigos. De hecho, todos estos chicos son medio musulmanes, medio judíos y medio jueguitas. Ya tenemos el tour, donde a lo mejor nos montamos. Y eso que vemos ahí al fondo, pues ya veremos lo que es. Vamos a ver la Puerta de Visagra. Vamos hacia la Puerta de Visagra. Esa es la Puerta de Visagra. Eso que vemos al frente, la Puerta de Visagra. Esa es la Puerta de Visagra. No sé si queremos el escudo, pero el escudo era un águila con dos cabezas. El escudo del emperador. Esa es la Puerta de Visagra. Desde aquí se ve muy bien. Desde aquí la vemos benómenamente. Las dos aberturas contiguas, contiguas ambos lados. Qué preciosidad de muralla Ahí están las dos cabezas de nuestros águilas, amigos Vamos a refundar España Bicéfala Que a alguno le sonará otra cosa Nos vamos para el río, amigos Muralla de esquema hispano-musulmán Alcazaba, Medina y no sé qué Circulada por la muralla Vale, bien Lo que veis ahí son adarves o pasos de ronda Zona circular Para la guardia El peñón, este es el que me dijo mi amiga ¿El peñón? Sí No está mal, no está mal de sitio ¿El peñón para? Para comer Para comer Vale Pues ya sabéis, chicos Nos vamos a ir a comer al peñón un día Bueno, ahora lo vemos Como podemos coger también tarjeta o algo Esto lo suyo es que yo ponga música de fondo Porque si no es un poco soso Más vale que le vaya preguntando yo a alguien de aquí, al público Para que nos cuente cosas Tenemos aquí a un público sin cara Con pelo Con pelo Con pelo Solo pelo A ver ¿Qué nos cuentas? Graba la ciudad Anda Esto es la ciudad El miradero El miradero de la ciudad Vamos hacia el puente de Azar ¿Quién? El puente El puente, el puente A la derecha tenemos el puente romano El puente de Alcácero Ahí lo veis Eso que veis al fondo, el castillo está observando En el río Tajo hay un puente Para cercar un monasterio clínica Pero se acaba transformando el castillo Para proteger el puente de Alcácero También sirvió para controlar la navegación de Alcácero El albergue de San Servando ¡Ah! Y sirve como albergue ¡Claro! Anda actualmente San Servando ¿La estación del Ale? ¿Por dónde? Debe andar por aquí cerca 30 minutos estamos de Madrid Ahí está Amigos Vale, ahí tenemos la estación del Ale 30 minutos de Madrid estamos Gracias a eso Y very much Y muy duro Muy duro Y muy duro Muy duro Porque No hay un barco No hay un barco No hay caca No hay un barco No hay un barco No hay un barco No hay un barco Salud Que termina Un barco No hay un barco No hay un barco No hay un barco Río Tajo rodea buena parte del cargo histórico. Tiene más de mil kilómetros de longitud este río, ¿eh? Aquí veis uno de los tres recintos amurallados de la ciudad de Toledo. Está en la puerta del puente del siglo XVIII, época de Carlos III. Alcántara significa puente. Y ahí viene su nombre. Lo que veis ahí es el Alcázar. Ahí estuvo el Pretorio Romano, el Palacio de la Visigoda Monarquía y el Palacio de los Árabes, amigo. Alcázar significa castillo y fortaleza, ¿no? Después sirvió para los monarcas cristianos. La estructura actual es la del monarca Carlos V. Ahí veis el río, el Cájolo. Regaba, Vegas, servía de puerto, de zona pesquera, de improvisada playa y de fuente pesquera. Todavía puede que se quede algo. Anda, Juanelo Turriano, que suena un montón. Juanelo inventó un sistema para llevar el agua hasta la caza, amigos. Luego os pondré un pequeño esquema del artificio de Juanelo, de Turriano. ¿Qué dices que hay por ahí? El paseo. El paseo, ¿lo veis? Sonará la palabra aljibe. Los aljibes eran depósitos de agua, como pozos, que recogían el agua de lluvia. Ahí se quedaban en las calzas. Se almacenaba ese agua en las calzas. ¡Joder! En las calzas. Tengo que sacarme la patata de la boca. Están saliendo la tía también. Tengo que sacarme la patata de la boca. Tengo que sacarme la patata de la boca. Desde mucha barca, porque he dicho hasta caza, lo he dicho con caza, varias veces. Se Marian con la tía también. Respebo en las calzas. Tengo que sacarme. Tengo que pas連vertir. ¿O no sé si es? Tengo que sacarme la patata de la boca. Tengo que sacarme la patata. Tengo que sacarme la patata de la boca. Tengo que sacarme la patata de la boca. jargoniado. Tengo que sacarme la patata de la boca. Tiene mucho más Tengo que sacarme la patata. No sabemos qué es. Seguro que lo es. ¿Cuándo vais a San José Martíal? Os voy a contar la leyenda de la declaración. Le cortaron la cabeza a una mora con las cibitarras, unos soldados, porque se quería jugar con un cristiano, con un amante cristiano, que no se paga, amigos. Por aquí tiene que estar la piedra del Rey Moro, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde se ve ahí al fondo? Tal vez. Mirad lo que veis ahí al fondo. Una vista panorámica de Toledo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el tren. Para que no se haga un acto. De hecho, uno de nosotros lleva un apretón mal sujeto. No puedo decir, os iba a decir que era una chica, pero se ha delatado totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cara ya ha apretado. Ahora vamos a bajar un momento. Vamos a sacar unas fotos, amigos. Tenemos que ir a ver lo del entierro del señor de Orcaz. Bueno, pero ya está enterrado, no hay que preocuparse demasiado. Aquí hay muchos cuadros del greco en relación a la ciudad de Toledo. ¿Le dicen a Toledo el Jerusalén de Occidente, amigos? En una de las colinas está la Vizcázar. Eso que veis ahí es la catedral primada, la catedral gótica de Toledo. Símbolo del poder religioso. Aquí hay una iglesia que se llama la iglesia de los jesuitas de estilo barroquio, de barroco, cuya altura casi igual a la de la catedral. También hay un monasterio que es el de San Juan de los Reyes, para comemorar la victoria en la batalla de Toro de los Reyes Católicos. Es lo que hizo que Isabel pasaba a ser reina de Castilla. La batalla de Toro. Vamos a ver un poquito más. Eso es la ermita de la Virgen de la Cabeza. Estamos por la zona de los cigarrales. Eso tiene que ver con el ruido de las cigarras en México. Esos son los cigarrales, qué curioso. Eran zonas de recreo, para los que tenían pasta gansa. Al final, como esto era tan caro, han acabado poniendo hoteles. Tenemos tomillo, tenemos más plantas aromáticas, tenemos almendros. Vamos, que sepáis que el mazapán es un producto típico toledano que se hace del almendro. El mazapán se hace a base de almendras y azúcar. Para combatir la hambruna del siglo XIII. El damastino y las espadas. Como tú en la narizada, pues seguro que la hemos visto. No, compadre, ¿dónde estás? No, compadre, tuve. ¡Los gallos! También se trabajan. ¡Hola! ¡Verdad! Los champiñones … La venta del alma, y es que se venden las almas por aquí, amigo. El sitio de copas. Ah, el sitio de copas. Los Lirios. Se va a ir ver. Ah, es el puente de San Martín. Los Lirios, y vamos al puente de San Martín, probablemente. Monasterio de San Juan de los Reyes. Es un monasterio franciscano. La intención era que sirviera de mausoleo de los Reyes Católicos. Además de conmemorar la victoria de la Batalla de Toro. Pero bueno, no los enterraron allí, eh. En 1481 hubo una guerra en Granada. Hasta luego la guerra. Y al final los Reyes acabaron en otro lugar. La guerra. Se enterraron en Granada, ya lo sabéis. Claro. Están enterrados con Juana la Loca allí. En la catedral de Iván. Juana. Juana la Loca. Me llamaban Juana la Loca. No puedo ir por vía. No sé que hoy en el fondo es Juan de los Reyes. Pero yo trajo, que nos traigo. Un río larguísimo. El puente de San Martín. Ese de enfrente. Ese de enfrente. Ese de San Martín. Imagínate. El puente de San Martín. Para facilitar el paso a la ciudad. De las comarcas que dependían de la ciudad de Toro. El puente de San Martín. El puente de San Martín. El puente de San Martín. Un sumpleto de San Martín. La ciudad de Guadalupe Pero hay que tener un poco de la serie de 2 horas para probar los 2 minutos y los van a estar aquí. Lo que tiene que recorrer es presentar un par de otras hormonas. Por ejemplo, el aeropuerto es perfecto para el papel. Y apartan todo, aplicar todo eso. Entonces, el girador y las fotos también. Es que la vista se hace muy fácil. Ay, Dios mío, Dios mío. Vaya, es que te digo la cosa que tiene, ¿eh? Ahora sí, porque había cobridente, y tenía miedo de sudarnos. ¿El signo se puede llamar? No, pero no, 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 no. ¿Eh? Y el tono de delenso. Bueno, mucho era la leche que me tiró. Porque se ha ido a la leche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenemos que volver a atravesar las murallas. A ver si vemos la puerta principal dentro de la Torre, en la época de los Ángeles. Esta es la puerta de la bisagra, la de antes. La vieja. ¿La puerta vieja? Vieja de bisagra. Vieja de bisagra. Por aquí entró Alfonso VI a caballo. ¿Acompañado del cine? Sí, para terminar la conquista de Toledo. Sí, eso lo he leído yo en algún lado. No existe el cambrón. La puerta vieja de la bisagra, antes. También le llaman la ciudad convento de Toledo. ¿Eso es la iglesia de Santiago? Sí. Sí. De momento vemos mampostería de ladrillo, ¿eh? Dicen que es del siglo XIII. Como casi todo, encima de una mezquita. Eso es lo que se cree. Todo se aprovecha, amigo. Y luego le ponemos el nombre que nos sale de la punta de la casa. Y luego le ponemos el nombre que nos sale de la punta de la casa. De la punta de tu casa. Como dices, la barca. Como si ya te echas la estructura, que tirarla y hacerla otra vez es un rollo, ¿no? ¿Esa es la puerta del sol, de frente? Sí. Ah, porque ahí dentro del arco hay un sol y una luna. Una torre al barranas. Ahí nada ha sido un forzo higiénico, sí. Mezquita de Balmandoro o algo así. Por aquí. Ah, claro. La mezquita del Cristo de la Luz, que la vimos el otro día. Que tiene una película ahí, ya lo acosaremos. Pero vamos, que no vamos a ir a verla, eh. Adiós. No vamos a ir a verla. Porque el Cristo es de plastilina. Es un Aigan Boy. Es un Aigan Boy. Es un Aigan Boy. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Algo me dice que esto está a punto de acabar. Sí. Volvemos a todo lo bien. Sí. Luego vamos a contar las veces que me he equivocado. Que se me ha tragado la lengua. Más de 20. Ya veréis. Ahora lo que vamos a hacer es dar una vueltecita por las calles de Toledo. Por el casco antiguo. Y tomarnos unos cascos de cerveza. Ya veréis. Un beso nos despedimos todos. ¿Qué pasa con ustedes? Al mago, ahí está. Amigos, salam alaikum, despedimos la confesión. Salam alaikum. Salam alaikum. A ver, ¿cómo es? Salam alaikum. Vale, entonces lo de la licun es otra historia. Salam alaikum. Salam alaikum.